Música Aquí relajado tomando jarabe morado Ganchado mirando las series en Netflix Fumando macoña con uno que torna bien sexy Se quita su ropa, se pone mi jersey Dice que mi aroma la pone bien crazy Me gusta pa' baby, le gusto pa' sugar Quizá lo consiga, no es mala taruga Me cae de madruga, se queda tres días Les dice en su casa que está con su amiga Me puso en el muro que la hice era mía Me mandó un mensaje con fotografía Se lo contesté y la miré el mismo día Yo solo quería andar de caliente Checarle el aceite, aventarle un palenque Pero pa' mi suerte que andaba de buenas Que chula viejona cayó pa' la cena Bebimos champaña y azúcar morena No fuimos al gym pero valió la pena Ya hicimos el cardio pa' toda la SEMA Música Te piquito la botella Bien despacito dándole un besito Ella solo me quiere pa' ella Súbete al coche y nos vamos por allí Chingamos bajo las estrellas Que rico chingo con ella Cuando le pego en la nuda bien duro Le gusta como se le sella Yo soy su criminal El que con burbuja cristal en la aurora boreal La hago sentir especiales es cosa real Y bien fenomenal Fúmele, tómele, mueva su bure Pa' que Dr. Billy te cure No hay nadie que la censure Tómale y mueva su bure Brincando en la cama Y el cuarto lleno de humo Fume, fume, fume Y ella está moviendo el culo Yo soy como Superman Y ella es una pornstar Y ella es una pornstar Y toma cuerpo y brain Gujas de cristal Y yo le re un chapalín Gujas de cristal Y de cristal Gujas de cristal Y yo le re un chapalín Y yo le re un chapalín Y yo le re un chapalín Make him rain, make him rain, make him rain Make him booty clap Make him rain, make him Make him rain, make him Make him booty clap Make him rain, make him rain, make him rain Make him booty clap Make him rain, make him rain, make him Make him booty clap Make him booty clap ¡Suscríbete!